Estamos entrando aquí a la exposición de las luces, este es un pueblito antiguo, aquí es donde se establecieron los jesuitas y vamos a ir a ver, este pueblito ahora sí que lo resguardan, tiene todo original, de cómo vivían, aquí está la canoa de los bancos de alimentos aquí puedes traer algún alimento y lo puedes dejar y esa comida se dona, aquí estamos entrando uno hace un, bueno a veces hay cola, a veces no, ahorita nosotros tuvimos suerte, no había tanta gente y pues uno ahí se formó para, ahora sí que entregar las entradas, las puedes comprar online te entregan un mapita en la entrada, aquí lo vamos a ir viendo y aquí tomándome las fotos you didn't even have the camera going you didn't even have it going you didn't have it going, I had to start it you didn't have, está muy oscuro aquí, vimos una fogata le pusieron piedritas alrededor por la nieve y estamos entrando aquí al primer establecimiento algunas personas tienen sus, ahora sí que los为什么 los teléfonos y otros y algunas linternas pero si está un poco oscuro no se ve mucho mi cámara a veces refleja a veces no aquí hay unas camas y también algunas ahora sí que uniformes pieles que utilizaban los antiguas de aquí y también hay maíz cosechaban maíz aquí estamos igual entrando al área como de cosecha tiene maíz, algunas calabazas, linternas tienen el maíz colgado barriles tienen también una que otra cubeta de madera esta réplica de aquí está hermosísima es una escultura tallada con las calabacitas las tallaron y le dieron figura a esto una persona que hacía unos perros antiguamente con una pintura rupestre pero tallada en para que se ve y y Gracias por ver el video.